Me importa madre que tú ya no me quieras Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre olvidarte Y no hacer un recuerdo de ti Y no hacer un recuerdo de ti Que pensabas que solo contigo Se gozaba de amor y de calma Hay amores que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Y no pagan tan mal como tú Tú eres la chancla que yo dejé tirada En la basura a ver quién la recoge Verá muy buen el que por ti se enoje Me importa madre que me quieras o no Madre me importa si me quieres o no Si te quise no más fue de pasada Como el pato que andaba por encima Mujer traidora tú has sido la espina Que lastima mi pobre corazón Que lastima mi pobre corazón Si te quise no fue porque te quise Si te amé fue para pasar el rato Ahí te mando tu triste retrato Ya no quiero acordarme de ti Ya no quiero acordarme de ti Ya me despido mujer por diocera Mujer ingrata, infiel y tirana Quedaste libre y muy soberana De ti me ausento para decirte adiós 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 De ti me ausento para decirte adiós